Qué bueno que sigan apareciendo personas que tengan la posibilidad de publicar en medios nacionales de mucha difusión, de mucho alcance, lo que el gobierno no dice y lo que los aplaudidores del gobierno, pues mucho menos escriben o dicen en los medios donde participan. Hay una nota, una columna de opinión publicada en la jornada el día de ayer, sí, ayer, no, de hecho es del día, bueno, seguramente la publicaron muy temprano, el día de hoy, el primero de febrero, de Juan Carlos Ruiz, que es investigador del Colegio de San Luis, fíjense su apellido, Juan Carlos Ruiz, Guadalajara, nunca había escuchado que existiera como apellido el nombre de Guadalajara, ¿no? Bueno, fíjense, el título dice posneoliberalismo con piquete de ojo. Escuchen por favor la gente que sigue a López Obrador, escuchen lo que otras personas piensan, porque aportan además ejemplos y dan datos. En un ensayo reciente, Joseph Stiglitz no dudó en declarar que el neoliberalismo provocará literalmente el fin de la civilización. El Nobel de Economía se refirió con ello a los devastadores efectos climáticos que ha provocado ese modelo capitalista global que depende del saqueo, la desposesión, la desregulación, la desregulación a ultranza del mercado, la mercantilización de los bienes bioculturales y fundamentalmente del neoextractivismo en sus múltiples manifestaciones. Pero Stiglitz también señaló que la actual situación empeora debido a los demagogos que quieren que demos la espalda a la ciencia y a la tolerancia. En teoría, ninguno de estos acertos nos deberían concernir en el ámbito mexicano, pues para el presidente López Obrador le bastaron cuatro meses en el cargo para anunciar la abolición del neoliberalismo en México y el arribo de una nueva era, la posneoliberal, definida por el surgimiento de un estado de bienestar igualitario y fraterno. Sin embargo, y a más de un año de su arribo al poder, las declaraciones del presidente sobre el final de la larga y oscura noche neoliberal no se sostienen. En cambio, lo que se aprecia es una profunda falta de voluntad política para desmontar los fundamentos jurídicos del neoliberalismo que los tecnócratas nos comenzaron a imponer desde 1983. De hecho, en su último libro, Hacia una economía moral, entre las páginas 81 y 88, López da una lista casi completa de las reformas que durante esa larga noche neoliberal gestionaron y operaron políticamente diputados a quienes acusa de haber sido, entre comillas, fieles servidores de los potentados y de sus jefes políticos. Se cierran comillas. Reformas que hasta el día de hoy siguen vigentes. Las reformas neoliberales, esas siguen vigentes. Con esas reformas, con esas leyes, ¿cómo se atreve a decir que ya no hay neoliberalismo? O sea, en fin, continúo con la nota. Establecer las bases de un nuevo régimen postneoliberal, que por el momento solo aparece en declaraciones políticas, pasa necesariamente por la abrogación de las múltiples reformas constitucionales y de las leyes secundarias que terminaron por dar vida a un neoliberalismo a la mexicana profundamente corrupto, entreguista y apátrida. Pero también las particularidades y los elementos constitutivos de ese hipotético nuevo régimen deben manifestarse con urgencia y claridad, sobre todo para que los ciudadanos comencemos a conocer cuál es el verdadero proyecto de nación, más allá de haber sido nuestro voto y nuestras luchas los factores que como país nos permitieron transitar desde una cleptocracia, hasta ahora impune, por cierto, por la manifiesta voluntad presidencial del punto final, hacia una honestocracia que, si bien tiene enormes beneficios, no basta para declarar el final de lo que AMLO denomina el viejo régimen. Si no lo entendieron, escuchen nuevamente lo que acabo de decir o entren a la página de la jornada y leanlo. Ya les dije el título de la nota, post neoliberalismo con piquete de ojo. Anoten eso, post neoliberalismo con piquete de ojo, Juan Carlos Ruiz Guadalajara en Google y les aparece la nota. Muy interesante. Continúo. La sacudida que el presidente está dando a la realidad nacional es de pronóstico reservado. Es como un tornado que se nutre de verdadero amor cuatrio y de una interpretación pueril de la historia de bronce en México, de ello no hay duda. Pero también hay amores que matan. Y en el caso de AMLO no se puede vivir como Juárez en términos de honestidad política republicana y actuar como Porfirio Díaz cuando se trata de grandes inversiones, megaproyectos e imposición de nuevas y arbitrarias condiciones socioecológicas a los pueblos a través de la desposesión o la devastación de sus territorios. Y créanme que en este espacio es lo único que peleamos. Eso. Este espacio se trata de eso. En este canal se trata. Los temas que se colocan se tratan de eso. Por eso señalamos lo que está mal. Por eso no le creemos a López. Porque entendemos que de palabra se parece a Benito Juárez. Pero en los hechos tú se parece a Porfirio Díaz. Y neta, yo 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 mismo creo que López Obrador no es ladrón. Yo creo que no es ladrón. De verdad. Pero lo que no creo es que sea una persona de izquierda. Eso no es cierto. Que sea un post neoliberal. Eso tampoco es verdad. Continúo con la nota. Ya casi acabamos. Hasta ahora el discurso de la 4T se ha construido como supuesta antítesis del modelo de economía neoliberal y se acompaña de políticas públicas de verdadera justicia social, entre paréntesis, inédita lucha contra la corrupción, redistribución de recursos públicos hacia sectores vulnerables y tradicionalmente excluidos, inicio del difícil proceso hacia la salud y la educación gratuitas y universales, etcétera. Sin embargo, los aspectos más destructivos y determinantes de dicho modelo neoliberal se mantienen e incluso se promueven desde el nuevo gobierno, principalmente la frenética carrera por transformar en mercancía el patrimonio biocultural de las futuras generaciones. Y luego se hace una pregunta. ¿Será que López no se ha planteado desandar la estructura legal del neoliberalismo porque, así como está, le es útil para sus megaproyectos estelares? La pregunta tiene sentido cuando escuchamos decir al mismo presidente, por ejemplo, que en los casos del corredor transísmico y el Tren Maya se buscará que los dueños de la tierra se conviertan en socios del negocio, incluidos ejidatarios y comuneros. O cuando vemos que el proyecto del Tren Maya es la fachada de una reconfiguración del sureste mexicano con base en capital privado para la circulación de hasta 10 millones de toneladas anuales de mercancías, materias primas, minerales incluidos y animales, además de la irrupción en la zona de 50 millones de turistas anuales para mediados de este siglo. Todo con un impacto climático difícil de describir, pero con toda certidumbre, desastroso. Ambos proyectos responden plenamente al modelo neoliberal, a la combinación del neoextractivismo, megaproyectos y mercantilización del patrimonio. Nada más infame que la naturaleza turística del proyecto estratégicamente bautizado como Tren Maya. Repito esta frase, nada más infame que la naturaleza turística del proyecto estratégicamente bautizado como Tren Maya. Los pueblos de la región o los migrantes ya no serán dirigidos a plantaciones de Nequén, como en el siglo XIX, sino a cargar palos de golf en el siglo XXI o a responder a la demanda de empleados que el crecimiento del turismo y su infraestructura asociada necesitará. Todo ello lo tienen claro los zapatistas, gracias a lo cual el Tren Maya y el transísmico todavía son fatalidades, cortesía de lo que podríamos bautizar provisionalmente como el nuevo neoliberalismo fraternal. En este contexto, lo único cierto es que México, en México, el posneoliberalismo llegó con moche, con piquete de ojo. Hasta aquí la nota de la columna de opinión publicada en la jornada de Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Este es el posneoliberalismo de la izquierda de la derecha de López Obrador. Este es el posneoliberalismo de la izquierda de la derecha de López. De hecho, así va a ser el título del video. Posneoliberalismo de la izquierda de la derecha de López. Saludos a todos.